Resucitó, resucitó Dios, con poder del Padre, con poder del Padre, se levantó, se levantó, se levantó, se levantó. Con poder del Padre, resucitó Dios, con poder del Padre, se levantó, 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 se Suena el sopa, hueco fresa, hueco calado Y la sangre a saltar, se ve, que se vea De la gloria, del dolor, y la alabanza De la gloria, del dolor, y la alabanza Será ella en contacto, como el estrés en el cielo De la gloria, del dolor, y la alabanza De la gloria, del dolor, y la alabanza Cuando tu cuerpo se encienda De la gloria, del dolor, y la alabanza 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!